No te acerques al libro de Marcos, no te acerques al libro de Marcos, pero qué bueno que estoy en Mateo, es lo que voy a predicar en esta noche. Si entraran ustedes a nuestra casa, en nuestro garaje, y ustedes entraran a uno de nuestros cuartos, pasando el cuarto, llegamos a la cocina, pasando la cocina, tomamos la derecha y vamos a un cuarto que nosotros le llamamos el cuarto del sol. Es algo mítico en Michigan, nosotros oramos para ponerle nombres a los cuartos, y justo en la pared de este cuarto ustedes encontrarían un sofá, un sofá café especial, es especial porque fui yo el que lo armé. Yo armé este sofá con nada más que unas instrucciones de dibujos y una llave, una herramienta. Bueno, este era un sofá de la compañía IKEA, y puse en la parte de atrás de nuestra Suburban cuatro cajas, cabían todas bien ahí, utilicé toda mi habilidad geométrica para meter estas cuatro cajas en la Suburban, llevar la caja a la casa unos cuantos años atrás. Si ustedes no son familiarizados con los muebles de IKEA, hechos por nuestros amigos suecos, producto de casa, ustedes saben que este viene con instrucciones fáciles de ensamblaje. Pero estoy haciendo un énfasis en fácil, porque no creen ellos en inspiración plenaria y verbal. Imagínense ustedes, no vienen con palabras, una, una, una herramienta en forma de L que tiene en la parte de atrás un hexágono, solamente tornillos y tuercas. Y empecé con este proyecto a las 10 de la noche más o menos, solamente era 7 de la noche acá, pero a donde estaba yo era 10 de la noche, y todos en la casa estaban dormidos. Comencé con esto, nada más armado con unas instrucciones escandinavas, estaba como a una de las dos de la mañana y estaba con una decisión existencial en ese momento. Voy a desviarme de las instrucciones. Miren, había empezado una parte del ensamblaje y me había costado 45 minutos, 45 minutos más de lo que yo creía que me iba a tomar todo el proyecto. Pero este dibujo no tenía sentido, las piezas como que no cabían una con otra, parecía como que estaba en el Apolo 13 diciendo qué es lo que voy a hacer acá. Pero tratando de darle sentido a las instrucciones, en lo que me pareció días, llegué a una conclusión dramática que cambió mi vida. Ikea, 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 esta compañía estaba equivocada. Estas instrucciones en blanco y negro me habían equivocado. Estas imágenes, estos dibujos mostraban un sofá que iba por un lado, pero yo necesitaba la pieza que iba de este otro lado. Cuando un lado me di cuenta que en el manual había un error y yo sentí que cuando entendí que había un error, sentí como que podía de una vez otra vez creer que yo era el hombre de la casa, que podía ponerme a armar un sofá. Todo empezó a tener sentido cuando yo entendí que, si muy bien, es cierto, instructivos no estaban completamente exactos. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Es la Biblia, así como ese manual de instrucciones de la compañía Ikea? En la mayor parte, cierta, muy útil, no podríamos vivir la vida sin ella y a menudo está en lo correcto. Pero en unos cuantos lugares, tal vez, cuando no le entendemos a algo, cuando de repente todo con respecto a nuestra cultura en nuestro alrededor nos dice otra cosa, tal vez decimos, bueno, mira, esa parte ahí, tal vez no esté en lo correcto, no sea totalmente correcta. ¿Hay requisitos morales en la Biblia que ya no funcionan más en nuestro mundo? ¿Podríamos decir que la Biblia es...? Sí, en cuanto a la imagen grande, este es lo correcto, pero cuando estamos hablando de detalles, solamente es confiable en la mayor parte. Deberíamos de afirmar que cada palabra, cada verso, de cada capítulo, de cada libro de la Biblia es de Dios, inspirado, autoritativo, inquebrantable y sin error. Y, por supuesto, sabemos la respuesta, que es que sí, debemos creerlo. Sigan conmigo en lo que leemos con Mateo capítulo 5, porque al contestar cualquier pregunta, específicamente una pregunta de la Escritura, sería bueno escuchar lo que Jesucristo tiene que decir. Mateo capítulo 5, un sermón, el sermón más famoso predicado alguna vez, no este sermón de ahorita, por supuesto, sino el sermón del que voy a leer. Mateo 5, comentando en el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, si así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y quiero que veamos estos versos bajo Dios, bajo dos encabezados. Vamos a pensar un tiempo hablando de Cristo y la Biblia en primer lugar, y luego el cristiano y la Biblia. Y vamos a terminar con unos puntos de aplicación. Así que nuestro encabezado primero es ver a Cristo y la Biblia. Jesús declara enfáticamente que Él no vino a abrogar ni siquiera la más pequeña cosa de la Escritura. Lo vemos ahí, en el verso 17, dice la ley y los profetas. Y Él se está refiriendo a toda la Biblia hebrea, lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea es algunas veces llamada a la Escritura. Juan 10.35, por ejemplo, algunas veces la ley. Y Juan 10.34, algunas veces la ley, la profeta y los salmos. Lucas 24.4, algunas veces la ley y los profetas. Aquí, en otros lugares, en los evangelios, en hechos, en romanos. Y algunas veces se le llama simplemente la ley, como lo tenemos en el verso 18. Así que cuando Jesucristo habla acerca de la ley o los profetas, o habla de la ley en el verso 18, Él está hablando acerca de más de los diez mandamientos, más de la parto mosaico, más que solo los mandatos de las Escrituras, Él está hablando acerca de toda la Escritura. Y de, desde que Él está hablando acerca de su Biblia, ya que Él está hablando de su Biblia, y entiende que sus palabras y las palabras apostólicas acerca de Él iban a ser tan autoritativas como su Biblia hebrea, como lo dice el hermano Sinclair, y lo describió tan elocuentemente, podemos asumir entonces que lo que Jesucristo dice acá acerca de su Biblia, aquellos 39 libros iban a aplicar igualmente a los 27 libros en el Nuevo Testamento. Y lo que Jesucristo dice acerca de la Biblia es impresionante. Él dice, dramáticamente, no he venido para abrogar la ley o los profetas. El verbo abrogar es kataluo en griego, utilizado otras otras veces en Mateo. Escuchemos Mateo 24, verso 2. Jesús le respondió, ven todo eso, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo, que no sea derribada. Kataluo, derribada, o Mateo 26, 61. Este hombre dijo acerca de Jesucristo, puedo derribar, kataluo, el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. O Mateo 27, verso 40, diciendo tú que derribas, kataluo, el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Así que podemos escuchar este término general, sentido general de esta palabra, para el derribar, el destruir. Jesucristo está diciendo, si ustedes piensan que yo vine acá a destruir lo más minúsculo de las Escrituras, se han equivocado. No he venido a abrogarlas, no he venido a apartarlas, a desmantelarlas, perderlas, o dejarlas de lado. Esto no es lo que yo he venido a hacer, de esto no se trata el reino de Dios, no es lo que yo he venido a hacer. Si ustedes quieren un Mesías que esté jugando a las escondidas con las Escrituras, tienen que buscarse a otro, y no a Jesús. Ahora ustedes pueden estar pensando, bueno, está bien, pero Jesús, ustedes no lo van a decir, pero podrían pensar, Jesús, ¿y qué es con las cosas del Antiguo Testamento? Cosas que ya no hacemos. ¿Acaso no veniste a abrogar algunas de estas cosas? ¿Qué con respecto a Marcos 7, 19? Que Jesús declaró todas las cosas limpias. Bueno, eso parece un cambio grande. O Hechos 10 y 11, o Hechos 15, donde vemos que no tenemos que convertirnos en judíos con todos esos distintivos para poder ser cristianos. O Romanos 14, 14, que relativiza algunas restricciones acerca de la comida, acerca de días especiales, o que con respecto a Hebreos 7, 8 y 9, con el templo y el sistema sacrificial y sacerdotal, que ha sido obsoleto. ¿Cómo entendemos que Jesucristo dice, no he venido a abrogar nada del Antiguo Testamento, y aún así no hacemos sacrificios de corderos o vacas? Probablemente, espero. ¿Cómo podemos tener sentido de esto? Bueno, le hacemos sentido con esta palabra en el verso 17. No he venido a abrogar, sino para cumplir la palabra griego, plero, o, palabra crucial en Mateo, 15 veces aparece en el libro, no tenemos tiempo para ver todas las veces que aparece, pero para darles un sentido de cómo esta palabra es utilizada, porque cada palabra, ustedes saben, tiene un rango semántico de significado, lo que significa que las palabras están unas con otras, pueden significar otras cosas de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en Mateo 1, 22, esta palabra, plero, o, cumplir, es utilizado para hablar acerca de una profecía con respecto a Emanuel, Dios con nosotros. Jesús cumple el Antiguo Testamento, haciendo lo que Él dijo que iba a hacer, cumpliendo lo que se predijo, pero el término es un poquito más amplio que esto. En Mateo 2, 15, por ejemplo, vemos esta referencia tan rara en Oseas, de Egipto, llamé a mi Egipto, esto fue para que se cumpliese. De verdad, Mateo, ¿cómo esto cumplió acaso cuando Jesús huyó del decreto de Herodes y su familia regresó? ¿Cómo esto cumple? A Oseas diciendo, de Egipto, llamé a mi hijo, que es una referencia al éxodo. Bueno, cumplir ahí no necesariamente significa una profecía específica, predicha, sino más bien que Jesucristo encarna en Él, en su persona, la historia de esta narrativa. De hecho, que Mateo puede decir que lo que Oseas estaba hablando está encarnado en Cristo. Mateo 4, verso 14, cumplir, quiere decir cumplir lo que se requiere, o Mateo 26, 54, traer a un cumplimiento. Así que Jesús cumple la Escritura en lo que Él hace, enseña, dice en quién Él es y cómo Él muere. Se refiere a algo más que una profecía específica, pero O quiere decir que Jesús trae la Escritura a su clímax, a su propósito, a su cumplimiento. Cumplimiento no solamente es decir y hacer lo que el Antiguo Testamento predijo. Dr. Mu dijo, la palabra es utilizada en el Nuevo Testamento para indicar una relación relativa histórica de Cristo a la revelación a través de Israel. Tal vez la manera más fácil de entender esta palabra es mirar la palabra que está justo en medio de cumplir. En medio de cumplir está la idea de llenar. Jesucristo llena las Escrituras. De tal manera que, aun y cuando nosotros no hacemos los sacrificios, Él no abolió el Antiguo Testamento, sino que llenó lo que los sacrificios querían dar a entender y llenar. Lo mismo, la misma palabra plero, o Jesucristo la utiliza al final del Evangelio de Mateo para decir que los escribas y fariseos, Él viene y le dice, vivan lo que sus padres malvados hicieron y cumplieron. Jesús, entonces, de una manera positiva, vemos aquí que cumple las Escrituras, llena las Escrituras, mostrándonos de qué se trata. Hace lo que dice, vive lo que predice la palabra y le pone el color a lo que previamente estaba en blanco y negro. Yo he conocido personas que, yo conozco personas que miraban antes la televisión en blanco y negro. ¿Algunos de ustedes están acá? Le voy a decir, yo fui al hotel y vi unos minutos del canal de SportsCenter entre el tiempo de oración que yo le dedico. Se los estoy confesando. Fíjese, un televisor análogo. No era HD ni siquiera. Uy, ni siquiera puedo ver esto. No sé qué es lo que está pasando acá. Es como amebas hablando, flotando alrededor. Pero usted no sabía esto, ¿no? La primera vez que yo lo vi unos años atrás. Mire, esto es mejor que mis propios ojos. Puedo ver todo acá. Bueno, si nosotros vemos atrás, nos damos cuenta de lo que no se tenía. Jesucristo dice, ustedes estaban viendo toda esta película en blanco y negro. Mi esposa, cuando su mamá viene, les encanta ver películas en blanco y negro. Y yo les digo, ¿de verdad? ¿Tenemos este tipo de canales? Por eso es que no queremos ver cable. ¿Cómo ven eso ustedes? Bueno, las personas lo hicieron por mucho tiempo. Hay una nostalgia en esto. Jesucristo dijo, ustedes vieron en blanco y negro. Ahora yo les estoy mostrando el color. ¿Qué era la sombra? Lo que era la sombra antes, ahora es substancia. Y si eso no fuera suficiente, dice Jesucristo, no vine a abrogar. Jesucristo viene y lo lleva a un nivel más grande en el verso 18. Dice, porque de cierto os digo. Esta es una fórmula antigua. Amén en el griego. La manera judía para decir, ¡Ey, escuchen! Así es como yo era. Mira, escuchen, dice Jesucristo. Lo que les voy a decir ahorita es la verdad. Ustedes van a ver. El cielo y la tierra pasar. Primero, antes de ver una jota o una tilde que pase de la ley. Ustedes van a ver una destrucción cataclísmica de su propio espacio antes de que vean algo de este libro que pase. Una jota, una letra griega, pero aquí está haciendo referencia a una griega, una letra hebrea, yod. Una pequeña coma. 66,000 yodas en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo dijo, Cada jota importa. Él no quiere quitar ni siquiera la más pequeña cosa de la misma pequeña letra del lenguaje hebreo. Ni una jota, ni una tilde. Lo que significa aquí es como una tilde. Se refiere a también un pequeño cuerno que distingue letras hebreas. La más pequeña, el más pequeño ganchito en una letra. ¿Saben? ¿Quieren saber ustedes algo de Fox? Bueno, miren en su Biblia. Estoy dispuesto a esperar que cada Biblia que ustedes están viendo es... Tiene una letra. Y ustedes pueden ver que al final de las palabras, de repente que tiene como una pequeña coma en las líneas, o tal vez, si ustedes se fijan, un pequeño cuernito que tiene las letras como la L, la N, un cuernito que tiene horizontal. Se llama el serife, y esto se utiliza en este tipo de letras, de un escrito formal. Y tal vez hay otras letras, tal vez hay otras letras que tienen esto un poquito más agrandado. Este pequeño cuernito deja un pequeño cuerno al lado de la letra, y es casi microscópico, si ustedes lo ven, tiene un gancho horizontal, un acentito horizontal. Ese es el tamaño de la tilde de la cual Jesús se refiere. Estos pequeños cuernitos que distinguen una lengua, una letra hebrea de otra. Jesucristo dijo, No he venido a abrogar ni siquiera un poquito de estos cuernitos de esta letra. Nada. Así que predicador, cuando tú prediques el domingo, es lo mejor, lo mejor que le puedes dar a tu gente, viena, mientras más cerca estés al texto. Cuando estás en una buena predicación, es de lo que estás sacando del texto. O puede ser, porque hay tal vez predicadores así, que tal vez tienen una muy buena evangélica, una teología buena, evangélica, reformada, pero lo que hacen, lo mejor que ellos piensan que pueden hacer en el púlpito, es cuando se apartan del texto. Piensan ellos, bueno, tú sabes que ellos se alistan para algo, y tal vez te van a dejar entender algo. Mira, lo mejor viene cuando piensan ellos, piensan ellos que se apartan del texto. Es una tentación. Espero que no sea una tentación para ti. Espero que, no quiere decir que la gente tiene que estar tomando notas en cada punto. Va a haber algún momento donde la gente tiene que tomar, dejar de tomar notas, porque hay un sentido, de estar en la misma presencia de Dios, hablándoles a ellos. Pero, todo eso, tiene que ser, toda conclusión, tiene que venir de el estar observando al texto. Es lo mejor que tú tienes en el púlpito de la atención específica que le estás prestando al texto. O serán cosas que tal vez tú vienes al estudio a la mitad de la semana y dices, hay algo de lo que quiero hablar. Quiero decir de esto. Quiero encontrar una manera como lo puedo meter. en el texto acá. Bueno, casi todos hemos hecho esto. Pero está viniendo de tu atención cuidadosa al texto de la jota, de las tildes en el texto. Estás entrenando a las personas para que ellos puedan saber cuando estás predicando que tienen que abrir sus Biblias. porque ellos saben que tú estás con el deseo de que ellos pongan sus narices en la Biblia. Cuando, de repente, estamos en un lugar y tal vez hay un número de razones por las cuales la gente no quiere abrir su Biblia. Pero yo a menudo le digo a las personas, abre tu Biblia. Tú no me conoces. ¿Cómo vas a confiar en mí? Porque yo he escrito un libro. Porque estoy hablando acá. Porque tengo un nuevo traje. Miren, espero le guste. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen razón para escucharme a mí, excepto que yo hable de este libro. Así que asegúrense de ver que lo que yo estoy diciendo viene, proviene de este libro. Tuve, tuve una experiencia muy buena, un seminario. Y recuerdo una vez en mi clase de predicación, espero que no sea lo que hacen en el seminario Masters. Fíjense, esto fue lo que me hicieron hacer. Tuve que practicar, estábamos en grupo de cuatro o cinco, tuve que practicar, leer un texto, leerlo de una manera dramática. Ustedes saben, quieren leerlo, no quieren leerlo de una manera aburrida. Leerlo de una manera dramática y tal vez hacer movimientos con las manos. Y una jota, una tilde, o algo así. Hacer además dejo en las manos, que puedan llamar la atención a las personas con la lectura. Hicimos un grupo y las personas votaron quién parece ser tal vez el más enérgico, el que captó la atención de los demás. Y yo recuerdo uno de mis compañeros y dijo exactamente lo que yo estaba pensando. Profesor, ¿acaso no van a estar viendo ellos el texto de la Biblia? ¿No van a estar viendo sus Biblias? Cuando estamos haciendo todo, todos esos ademanes con las manos. Y luego Jesús les dijo a ellos, ¡Amén! ¡Amén! ¿Saben? Espero, espero que ellos estén leyendo el texto más bien, que no quieran perder nada de las pequeñas jotas o tildes que Jesucristo dijo, no he venido a abrogar. Ninguna de estas cosas más pequeñas va a pasar. Ni ninguna palabra de un capítulo de un libro de la Biblia. Jesucristo dijo que la afirmación de la Escritura y su importancia de tal manera. Calvino dijo, el cielo se va a volver pedazos, y va a haber confusión antes que la estabilidad de la ley pase. Aquel que le baja, aquel Cristo que le baja, rebaja la Escritura, es un Cristo que es inventado por nosotros. En ninguna manera debemos de menospreciar la autoridad de la Escritura. J.S. Packer dijo, eres culpable de quebrantar el segundo mandamiento, porque has hecho un Dios a tu semejanza, porque el Dios al que nosotros adoramos en Jesucristo no hace nada para minimizar la autoridad de la Escritura, pero dice más bien en el lenguaje más fuerte posible, no he venido a abrogarla. Cristo y su Biblia. Este es el segundo encabezado. El cristiano y la Biblia. Una vez que vemos la actitud de Cristo en la Biblia, no es difícil entender cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia. El cristiano maduro, el discípulo maduro, no se relaja en cuanto a los mandatos de la Escritura. Debemos de entender la manera como el Antiguo Testamento es cumplido en Cristo, por supuesto, pero no vamos a destruir o abolir nada en toda la Escritura. Lo podemos ver en el verso 19, porque cualquiera que quebrante, el que se relaja de uno de estos mandamientos muy pequeños, se enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. La palabra anteriormente, catalúo, para destruir o abrogar, aquí para relajar, es lúo. Es un verbo regular griego. Aquellos que han estado en el seminario, conocen esto. Lúo quiere decir relajar, soltar, quebrantar, quebrar. Jesucristo dijo, ni siquiera el más pequeño de estos mandamientos. ¿Se dieron cuenta ustedes que no todo pecado es el mismo a los ojos de Dios? ¿Lo han escuchado esto? Fíjense, no es bíblico. No es bíblico. Pueden ir, buscarlo, vayan a la confesión de fe de Westminster. Lo dice claramente, Jesucristo está siendo referencia. Incluso lo que Jesucristo pudieran haber puesto como categorías, como el más pequeño de estos mandamientos, cuando Jesucristo está hablando acerca de seguir los mandatos, y él dice, estos hay sobre los escribas y fariseos, porque son hipócritas, vienen y dice, ustedes diezman de la menta, de la menta, y esto y esto otro, esto debieron haber hecho sin haber descuidado aquello otro, el amor y la justicia. Él está utilizando la distinción familiar entre cosas que pesan de la ley y cosas que pesan menos en la ley. No es que podemos violentar a algunos con impunidad, pero es para decir, como lo deja claro el libro de Números, que hay pecados que es con una mano levantada en el rostro a Dios, pero hay otros que son sin intención. Solamente tenemos que ver los pagos, las penalidades para las infracciones en el Antiguo Testamento, para darnos cuenta que hay algunos pecados que son más terribles que otros, y cuando en el sentido de Juan 1, si quebrantamos un malamito, somos culpables de todos. En ese sentido, cualquier violación a un Dios eternamente santo nos pone a una distancia eterna de Él, pero no caigan en esta confusión cultural de pensar, ay, si todo pecado es igual a los ojos de Dios. No, 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 no. El juzgar por la reacción de Dios en el Antiguo Testamento no era tan malo perder tu control con tus hijos como era sacrificarlos a Moloch. Uno era peor que el otro, les digo. Podemos hacer uno y no estaba bien, pero el otro es peor. Por eso que Jesucristo dice que va a ser peor para ti. Hay de ti, acoracim y besaida. Porque ustedes vieron estos milagros y no se arrepintieron, no creyeron. Pero Jesucristo dice, incluso hasta lo más pequeño, no quiero que se relajen, que pierdan, que quebranten nada de esto. Ustedes no van a ser relevantes si menosprecian la Escritura. No es la última moda el ser desobediente. No es sentado en el Evangelio sin celebrar las maneras como violentas los mandatos de Dios. Jesucristo no piensa que tú eres cool, sino más bien vas a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Si tienes una actitud casual y descuidada con cualquiera de sus mandamientos. ¿Quieres hablar de estar sentado en la mente? Queremos ser gente del reino. Discípulos del reino. Bueno, tener la mentalidad del reino significa varias cosas. Les voy a decir, basado en la palabra de Dios, que si no estás leyendo tu Biblia, no estás buscando tu Biblia, creyendo que sabes más que la Biblia, provocando a personas a que ignoren parte de la Biblia. Eso no es vivir bajo el reino. Y luego dice en el verso 20, que hay algunos que ni siquiera están en el reino, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las escribas y fariseos. Y este es un verso interesante para los protestantes. El significado es claro. Jesucristo continúa en el resto del capítulo 5, en el sermón del monte, explicando cuál es la justicia de los escribas y fariseos. Y luego una y otra vez en seis santistas indiferentes, dicen, pero yo os digo, ellos están tratando de seguir las tradiciones orales, pero yo les digo, esto es el corazón de la palabra de Dios. Y su enseñanza a Jesucristo dice, su justicia tiene que ser más que la de los escribas y fariseos. Él no está diciendo que deben de ganar tantos puntos de santidad para llegar al cielo, porque lo que hemos visto al principio del capítulo 5, en las bienaventuranzas, es que estas bienaventuranzas vienen aquellos que se lamentan por sus pecados, aquellos que son misericordiosos. Y Él les dice, pero como mis discípulos, como aquellos que me siguen, ustedes deben tener una justicia, que es más que aquella superficial clase de justicia. Solamente estar diciendo, hice esto y hizo esto otro. No, es una palabra que tiene que llegar a sus corazones. El legalismo es la salvación por medio de guardar la ley. Y esto está en contra del Evangelio. Y debemos de predicarlo a nuestros propios corazones, a nuestras iglesias. Y lo que a menudo queremos decir, o otros quieren decir acerca del legalismo, es alguien que es más serio acerca de la obediencia, de lo que soy yo. Jesús no está en contra de guardar la ley. Él está en contra de guardar la ley de manera hipócrita. Él está en contra de las leyes hechas por hombres. Un espíritu de censura a aquellos que no están luchando por guardar la ley. Pero Él nunca va a estar en contra de guardar la ley. Ser un seguidor de Jesús es alguien que toma toda la Biblia, todos los mandatos de la Biblia, de manera seria. Y espero que su gente lo sepa. Espero que ustedes prediquen una gracia que salva a un pecador como yo y una gracia que los conduce a su hogar. No media gracia, no medio Cristo. Un Cristo que justifica. Un Cristo que santifica. Y voy a terminar con tres puntos de aplicación. Uno. No dejamos de lado nada en la Biblia por causa de Cristo. No ponemos de lado nada en la Biblia por causa de Cristo. No debemos de decir, bueno, aquí están unas cosas en Levíticos que ignoramos porque están Levíticos. Y ustedes han escuchado los argumentos. Ay, ¿qué es si comes esto? O si utilizas ropa que tiene dos clases de tela. Bueno, para ser más sofisticado que eso. Entender que Jesucristo no hizo nada para marginalizar o dejar de lado el libro de Levítico. De hecho, cita del libro de Levítico más que de cualquier otro. Otro. Ama a tu prójimo viene de Levítico. Ahora, todos aquellos mandatos, que a veces se llaman civiles ceremoniales, ¿cómo son cumplidos ellos en Cristo? Sí, los cristianos han pensado de esto por mucho tiempo. Y hay respuestas que nosotros podemos dar. Pero nunca podemos dar esta respuesta. Ah, eso es Levítico. No te preocupes de eso. No, no. Cada cosa. Incluso las clases, las partes raras en el Pentateuco. ¿Sabes? No construimos un tabernáculo. Pero incluso los mandatos más raros tienen algo para aprender. ¿De qué sirve poner tal vez cosas en tu techo? Pero bueno, Dios tiene un mandato que si las personas van a estar en el techo, pongan de repente un tabernáculo para que nadie se caiga. Y les voy a decir con mis hijos, yo apreciaría eso. Mis hijos subirían de repente al techo de otra persona. A veces veo yo a mis hijos y digo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en el techo? Bueno, subí la escalera, me dice mi hijo. Bueno, entonces empieza a limpiar el techo o tapa las goteras. Bueno, tal vez estás por eso ahí. Pueda que tal vez no sea una violación del mandato. Pero no podemos dejar de lado los mandatos y decir, bueno, somos del Nuevo Testamento, somos cristianos, ya no hacemos eso. Todo en el Antiguo Testamento es para nosotros, aun cuando fue cumplido en Cristo y tiene una aplicación. O tal vez es algo que es para allá en el Antiguo Oriente. No tenemos que hacer una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No debemos dejar de lado nada. No podemos dejar a un lado los milagros del Antiguo Testamento, la cronología, la historia, la genealogía, la comología, la antropología o cualquier otra cosa. No debemos dudar del poder de la Palabra de Dios. Nos recordamos en las batallas espirituales más grandes antes de la cruz, allá en el desierto, tentado por el diablo. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Citó, deuteronomio, a Satanás. Y pensamos que nosotros podemos vivir en nuestra vida escondiendo, escondiendo la Palabra de Dios, dejándolo de un lado, sin guardar nuestro corazón. Si el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, siendo tentado, no llamó a los ángeles, sino citó, citó a deuteronomio, a Satanás. Entonces, no dejamos de lado nada de la Biblia por causa de Cristo. Segundo punto de aplicación. Vemos todo en la Biblia a la luz de Cristo. No dejamos nada de la Biblia por causa de Cristo. Y lo segundo, vemos todo en la Biblia a la luz de Cristo. ¿Cómo esto señala Cristo? ¿Cómo esto prepara el camino a Jesús? ¿Cómo vivió Jesús esto? ¿Cómo me va a ayudar Jesús a mí a vivir esto? Y podemos ver aquí en el Semón del Monte, en un párrafo maravilloso que Jesucristo establece para nosotros, los dos elementos de fundamento para el discipulado de Cristo. La autoridad de la Palabra de Dios y la autoridad de Cristo mismo. Y por favor entiendan que son, que no están en oposición uno con el otro. Si puedo citar a D.A. Carson, literalmente, seriamente. No quiero que esto sea un chiste. Yo quiero mandar todas estas dicotomías malditas al infierno. Estas dicotomías falsas que toman la Palabra en carne y la Palabra en la Escritura y las ponen aparte. No creamos que somos más inteligentes nosotros. Ah, miren, ustedes tienen la Palabra. Tienen la Biblia. Pero yo tengo a Jesucristo, la Palabra. Tú ten tu Palabra. Yo tengo mi gran Verbo, que es Jesús. Pero como si los dos estuvieran en conflicto. La Palabra, la Palabra, es la revelación de Dios mismo. En la Escritura, en el texto de la Biblia, encarnado en la persona de Jesucristo. Y ambos, la Palabra escrita y el Verbo en carne, son de origen divino. Ambos son autoritativos. Ambos perduran. Son inmutables. Y ninguno de los dos puede ser vencido o destruido. Así que miramos todo en la Biblia, a la luz de Cristo. Y si quieren encontrar a Cristo, tienen que ir a la Biblia. No hay atajos a esto. Y si van a la Biblia, corran ahí para encontrar a Cristo. No dejamos nada del lado de la Biblia por causa de Cristo. Y vemos todo en la Biblia, a la luz de Cristo. Y defendemos la Biblia, en tercer lugar. Y finalmente, defendemos la Biblia para que podamos predicar a Cristo. Para que podamos predicar a Cristo. Estamos llegando al final de muchos días, de muchos textos gloriosos, sermones gloriosos. Y vamos a tener uno más todavía en esta noche. Y ustedes van a regresar a sus hogares. ¿Cuántos de ustedes son predicadores regulares en su iglesia? Levante la mano. Si usted es un predicador regular en su iglesia, ¿cuántos de ustedes van a hacer alguna predicación en este año en su iglesia? ¿Cuántos de ustedes quieren predicar algún día? Muchos de ustedes. Usted va a regresar, se va a alimentar ahorita, y usted sabe, se va a sentar en su mesa, en su silla, en su mesa, y tal vez se va a tropezar con algunas paredes. Usted va todo emocionado, llega a la casa y dice, ¡ay, pero qué difícil todavía es! Todavía no siento que no soy sin Claire Ferguson. Nunca he conocido la reina como la conoció él. Y se va a dar cuenta los límites de su propia, de sus propios dones, así como lo veo yo cada domingo conmigo mismo. Y va a tener esos momentos que se sienta, estoy haciendo lo que debo de hacer, lo correcto. No, hermano, no es una falsa humildad la mía. Yo me salgo del púlpito 98% de las veces y pienso, ¡ay, qué es lo que acabo de hacer! ¿Qué fue eso? Tal vez es orgullo, tal vez es el diablo, tal vez es humildad, o tal vez todos lo de arriba. ¿Qué pasó ahorita? Hermanos, es difícil. Es duro hacerlo otra semana y otra semana más por años, décadas, y predicarlo con autoridad. Ustedes saben lo que dice al final del sermón del monte. Cuando Jesucristo termina estos dichos, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza porque le enseñaba como uno que tenía autoridad. Y esta siempre ha sido la característica de las grandes predicaciones. No significa que seas rápido, lento, alto o bajo. Puedes tener cualquier personalidad, no se trata de eso. La autoridad tiene que ver con algo diferente. La autoridad es lo que lleva a las personas a la predicación y es lo que quita a las personas de la predicación. Si hablas un poquito, cuentas unas historias, muestras unos cuantos videos, hablas generalidades, a nadie le va a importar. Y al diablo menos le va a importar si haces esto. Nadie va a ser ofendido si haces esto. Nadie, nadie se va a ir por escuchar esto. Pero si tú te atreves a predicar con autoridad, hay personas que van a ser encendidas, otras intrigadas. Y van a escuchar, ¿y saben la historia de Benjamin Franklin? No sé si fue cristiano o no. Él tenía una fascinación con George Whitefield. Y una vez en lo que Franklin continuó escuchando a George Whitefield predicar y le dijeron, ¿por qué continúas escuchando a George Whitefield predicar? ¿No crees una palabra en lo que dice? Y Franklin dijo, sí, yo sé que no lo creo, pero él sí cree esas palabras. Solamente el hecho de que él habló, para citar a McShane, como hombres muriéndose, a hombres muriéndose. ¿Saben? No puedo ignorar esto. Vamos a regresar a nuestro púlpito. Y hay algunos que están sufriendo por encontrarse en su iglesia, vida o familia. Luchando, viendo otras iglesias que crecen, que están al otro lado de la calle. Casos difíciles delante de ti, personas difíciles que vienen a ti, que tal vez no te animan. Puedas estar aquí, tal vez cansado, lastimado. Eso no significa que no puedas predicar la palabra con autoridad. Piensa en todo lo que han dicho. Todo lo que las multitudes se maravillaron en la conclusión de este sermón. Ellos tal vez pudieron haber dicho cuando Jesucristo terminó todos estos dichos. La multitud asombrada de sus enseñanzas, porque señala como aquel que tenía... Porque aquel que tenía mucha inteligencia, aquel que era muy creativo, aquel que podía contar cuentos e historias, aquel que era bien humoroso, era un humorista, aquel que era tan sensible, aquel que tenía la mejor retórica y oratoria, aquel que estaba lleno con erudición de primer nivel, aquel que tenía la mejor enseñanza. Se pudieron haber maravillado de todo esto, pero no. Se maravillaron, porque él habló como aquel que tenía autoridad. Y es la manera como nosotros predicamos, como Cristo, y es la manera como debemos predicar a Cristo. Por supuesto, no tenemos su autoridad. Debemos menguar y él debe decrecer. Lo primero que Juan el Bautista confesó, no soy el Cristo. Así que debemos de confesarlo a nosotros mismos, a nuestra congregación, no somos el Cristo. Y si te olvidas de esto, pregúntale a tu esposa. Así que no somos el Cristo. Podemos leer el mismo libro que él leyó, los mismos libros que el Espíritu inspiró. No como los escribas. ¿Quiénes fueron los escribas? Tenían una historia grande. Ellos transcribían contratos. Personas de educación, de medios, secretarios. Eran maestros de la ley. Eran como los profesores. Y estamos agradecidos por los profesores. Personas de la academia. Escribían. Eran eruditos. Eran como abogados también. También responsables por la administración de la ley. Decidían casos para el Sanedrín. Abogados. Y eran académicos. Tenemos un sinnúmero en mi iglesia. Y agradecemos por eso. Y la predicación tiene un sentido académico. Persuasión. Pero hermanos, ustedes saben que la Biblia no nos ha llamado a ser académicos o a ser abogados. Sino a ser heraldos. A pararnos en frente de las personas, domingo tras domingo. Y decir, escuchad, aquí tengo una palabra del Señor Jesús para ustedes. Por eso es que la adoración, la adoración en la predicación de la palabra de Dios. No porque hay algo especial en algo de nosotros. Sino porque es Dios hablando. Y cuando la palabra de Dios está presente, Dios está presente. Así que el acto principal de adoración es escuchar y someter la vida de uno a lo que Dios ha dicho. Somos heraldos. Somos heraldos. Y tratamos de mejorar. Y tratamos de ser persuasivos. Y tratamos de tener los mejores puntos. Y trabajar duro. Este es trabajo duro. Pero no se olviden quienes son. Predicamos como aquellos que tienen autoridad. Porque el punto de tener esto es para que podamos declarar todo el consejo de Dios. Y levantar a Cristo. No prediquen sus historias. No prediquen sus dudas o sus teorías o sus programas. No prediquen ni sus comentarios. Prediquen a Cristo. Levanten la sorpiente de bronce así en el desierto. Así levanten a Cristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Eso es lo que la congregación necesita escuchar. No una exégesis fina. Úsenlo eso. Está bien. Para que de una manera efectiva puedan predicar a Cristo. Y decirles acerca de su Salvador. Acerca de aquel por el cual Dios hizo todas las cosas. Cuéntenle de Cristo. Llámenlos a Cristo. ¿Ustedes saben lo que Lloyd-Jones dice? No queremos ser solo aquellos que predican del Evangelio. Sino que prediquen el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. No ponerlo de lado acá. Aquí miren. Aquí tengo este libro y lo veo de lado. Tengo este Cristo y les quiero contar acerca de este Cristo que tengo de lado. No. Levántenlo. Preséntenlo. Díganle a sus personas. Semana tras semana. Que son pecadores. Pero que hay un tan glorioso Salvador. Que si ellos se arrepienten y se vuelven a él. Vuelven a él. Hay uno que se ha dado a sí mismo. Para pecadores. Prediquen a Cristo. Y levántenlo a él. Con confianza. Sabiendo que aquel a quien toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido entregada. No vino a dejar de lado ninguna autoridad de la más pequeña tilde o jota de la Escritura. Así que cuando ustedes dejen acá. Mañana, hoy, mañana o el domingo. Y regresen a casa. Confiados en la palabra inerrante. Párense en esa palabra. Y párense bajo. Pónganse bajo de esa palabra. Prediquen de esa palabra. Para que puedan decirle a un mundo perdido, hambriento, pecador. Puedan hablarles de Cristo. Ustedes lo conocen. Ustedes caminan con él. Y lo pueden encontrar acá. Predicar es difícil. El ministerio pastoral es difícil. Y esto es lo que me mantiene caminando. Porque me puedo parar. Y tengo el mayor de los privilegios. Puedo decirle a las personas. Acerca de la persona más gloriosa que alguna vez caminó en esta tierra. Y ustedes lo conocen. Ya han escuchado de él. Cuando miles de millones de personas no lo han hecho. Prediquen esta palabra. Hagan mucho de Cristo. Levanten a Cristo. Y déjenle el resto a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre en el cielo. Qué gozo y privilegio que tenemos al poderse llamar Padre. Oh, fortalece estos hermanos. Así como yo necesito tu fuerza. Porque la labor que tenemos es una labor noble. Y está llena también de muchas tentaciones, hoyos y desánimos. No queremos ser cobardes. Ayúdanos a predicar. No con un verbo nada más. Con una voz fuerte nada más. Ah, sino con una verdadera autoridad y confianza. Que viene no de nosotros. No de nuestras personalidades. Sino de una convicción inquebrantable. Que Dios es verdad. Y todo hombre es mentiroso. Y todo lo que nos ha dado en tu palabra. Es verdad. Y justicia. Todo junto. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.